Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, El Green New Deal Global. Espero que les esté gustando. Estamos en el capítulo número 2. Hoy vamos a leer Internet de la Comunicación y TIC. Cuando pensamos en qué sector de la economía global utiliza más energía y emite más gases que influyen en el calentamiento global, normalmente señalamos la electricidad, los edificios y la producción de calor, el transporte y tal vez como una ocurrencia tardía pensaremos en la agricultura. El sector de las TIC, que incluye comunicaciones, Internet y centro de datos, rara vez surge. Ahora con el uso y el auge exponencial de las herramientas de las TIC, especialmente las tabletas y los smartphones, la introducción de más equipos en red y la proliferación de centros de datos, así como la incorporación de miles de millones de sensores en el Internet de las cosas, la cantidad de datos brutos que se generan, almacenan y envían está creciendo a gran velocidad y junto con ello la cantidad de electricidad utilizada en el proceso. Un estudio que en 2018 evaluó la huella de las emisiones que producen el calentamiento global, repasó los datos y descubrió que, si no se controlaba la contribución relativa de las emisiones de gas de efecto invernadero de las TIC, pasaría aproximadamente de un 1,6% en 2007 a superar el 14% del nivel mundial de 2016 para el año 2040, lo que representa la mitad de la actual contribución relativa de todo el sector de los transportes. Esta proyección no incluye, aunque debería, la energía utilizada y las emisiones de carbón derivadas de la producción de todos los aparatos electrónicos. Tampoco incluye el breve ciclo de vida de estos dispositivos en una industria obligada a presentar una nueva generación al mercado, especialmente en lo relativo a los smartphones y las tabletas, cada dos años para obtener unos mayores márgenes de beneficio. El uso de la energía en la producción de estos dispositivos representa el 85 al 95% de la huella de carbono anual del ciclo de vida de los dispositivos. Si nos remontamos en la cadena de suministros de las TIC, la proyección tampoco incluye la energía utilizada y las emisiones producidas en la extracción y el procesamiento de minerales raros y su incorporación a los dispositivos, ni el coste de la eliminación de residuos para literalmente miles de millones de aparatos. Aunque los smartphones y las tabletas consumen mucha energía y se sitúan en una curva de crecimiento ascendente, la infraestructura de las TIC consume la mayor parte de la energía, necesita más electricidad y emite el mayor porcentaje de gases de efecto invernadero, equivalente al 70% de la huella de carbono de las TIC. Y la proliferación de centros de datos representa la mayor parte del uso de la energía y la huella de carbono, que para 2020 se considera que supondrá casi el 4% de toda la energía mundial y el 45% de la huella total de las TIC. La agenda del Green New Deal tendrá que prestar una gran atención a la descarbonización del sector de las TIC a medida que necesita un creciente porcentaje de la electricidad que se genera en todo el mundo. Las grandes compañías de internet del mundo lideran la desinversión en combustibles fósiles y la reinversión en energía verde en el sector de las TIC, con Apple, Google y Facebook marcando el camino. En abril de 2018, Apple anunció que todos sus centros de datos en todo el mundo utilizaban energía renovable. La empresa también comunicó que 23 de sus principales socios fabricantes en todo el mundo habían acordado utilizar energía 100% ecológica en toda la producción de Apple. Comentando este hito, el director de Apple, Tim Cook, dijo, Vamos a seguir expandiendo los límites de lo posible con los materiales de nuestros productos, la forma de reciclarlos, nuestras instalaciones y nuestro trabajo, con los proveedores para encontrar fuentes de energía renovable creativas e innovadoras, porque sabemos que el mundo depende de ello. Google logró un 100% de energía renovable en sus centros de datos en 2017 y en la actualidad cuestiona 20 proyectos de energía verde con una inversión total de 3.500 millones de dólares en infraestructuras de energía renovable. En julio de 2017, Facebook anunció que a partir de ese momento todos sus centros de datos estarían alimentados con energía 100% renovable. Los titanes de Internet van a la vanguardia en la desinversión en combustibles fósiles, pero otras muchas empresas líderes en TIC y telecomunicaciones también se están esforzando. Las cifras son significativas. Los centros de Microsoft utilizaron un 50% de energías renovables en 2018 y este porcentaje llegará al 100% en 2023. AT&T, Intel y Cisco, entre otras, están integrando rápidamente energía renovable en sus operaciones comerciales, dado que las energías solar y eólica ahora son más baratas que el carbón y están igualadas con el petróleo y el gas natural y dentro de unos años serán más económicas y tendrán un coste marginal de producción prácticamente cero. El compromiso financiero anticipado de desvincularse de los combustibles fósiles y reinvertir en energías renovables es, dicho de manera sencilla, una decisión empresarial inteligente. Añadamos a la ecuación la necesidad de asegurar los centros de datos y otras operaciones sensibles. Si las redes eléctricas y las líneas de tensión se interrumpen, probablemente debido a la creciente incidencia de catástrofes climáticas y del ciberterrorismo, a fin de que los centros de datos y otras operaciones de estas empresas, al no estar integradas en una red, permanezcan a salvo. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, El Green New Deal Global, de Jeremy Ripken. Los espero en el siguiente video para continuar con la lectura de este libro. Muchas gracias por escucharme.